Pasando por la evolución de su historia y refinando cada vez más su gameplay, al fin tenemos el desenlace de esta magnífica odisea que comenzamos en el 2005, final que pretende saciar nuestra sed de venganza. God of War 3 llega en exclusiva para nuestro PlayStation 3. La venganza contra el dios del rayo debe completarse. Ha sido una larga aventura que por ahora llega a su fin. La historia comienza momentos después de finalizar God of War 2, dando seguimiento al ejército de titanes camino al Olimpio. Lo primero que salta a la vista es un escenario extremadamente detallado con texturas muy bien logradas en alta definición. Montado en la espalda de Gaia, Kratos encabeza la afrenta a los dioses. Entramos de lleno a la batalla, descubriendo el rico mundo y las enormes locaciones que los muchachos de Santa Mónica han preparado para nosotros. La cámara es muy cinematográfica, dando la experiencia de las entregas anteriores. Llega a ser un tanto frustrante en algunas ocasiones, entorpece la acción, pierde de vista a enemigos que atacan desde fuera, aunque si eres un asiduo seguidor de la serie, ya te habrás acostumbrado. La cámara es realmente uno de los puntos débiles del juego, ya que a pesar del esfuerzo de los desarrolladores en presentarnos los escenarios en sus ángulos más colosales, no alcanza la comodidad que debería haber tenido. Un detalle que nos gustó es que en determinadas partes del juego, para dar mayor dramatismo a las batallas con los jefes, la cámara adquiere una perspectiva diferente. Desde el punto de vista de Kratos, vemos cómo pateas a tus enemigos y también habrá momentos en los que tomaremos el lugar del castigado. Así podremos ver la cara del espartano cuando nos azote con toda su furia. Los puzzles son una marca de God of War, y aunque nunca han sido muy complicados, sirven para romper con la monotonía y descansar tus pulgares un par de minutos. Tendrás mucha diversión mientras los resuelves, y te exigirán usar tu ingenio y habilidad con el control. Claro, siempre contra reloj y con riesgo de perder tu vida. Kratos cuenta con nuevas armas con gran diseño. Tienen diferentes usos, rangos de distancia y hasta habilidades específicas. Añade variedad al combate, ya que depende del enemigo a quien te enfrentas. Si estos son grandes, tal vez prefieras ataques lentos pero poderosos. Si son enemigos aéreos, un arma ágil es la ideal. O tal vez prefieras invocar almas del intramundo para que te ayuden en la batalla. Todo esto aumenta la diversión y variedad en los ataques de nuestro vengativo espartano. La música es, como siempre, extraordinaria. Alcanza momentos de mucha intensidad en puntos clave de las batallas y otros llenos de nostalgia y desesperanza. Creemos que ciertos efectos de audio pudieron mejorar, ya que hay algunos que pudieron destacar un poco más, como las cadenas de Kratos o los sonidos ambientales. De pronto, todo se escucha muy lejano a pesar de estar en una ciudad en ruinas. Las voces de todos los personajes son algo destacable, aunque no alcanza los niveles de excelencia de otros juegos. Encontramos momentos muy emotivos que recordarás por mucho tiempo. Los enemigos cuentan con un nuevo diseño, con una notable mejora en su inteligencia artificial. Encontramos nuevos integrantes que pretenden detener a Kratos, como la chimera y el centauro. Además, ahora podrás montar a los cerveros y a los cíclopes en determinados momentos. Es remarcable la cantidad de adversarios con los que se podrá enfrentar Kratos al mismo tiempo. Encontrarás hasta 50 enemigos en fila para morir. Los jefes de nivel son en su mayoría dioses enviados por Zeus, que tienen por tarea eliminar al efímero dios de la guerra. Desde muy temprano en el juego, te enfrentas a estos espectaculares y colosales dioses. Aunque las batallas con ellos sean divertidas, no representarán mayor problema para el espartano, aún en la dificultad mayor. Al derrotar a algunos jefes, poseerás ciertos objetos que incrementarán tus habilidades, como las botas de Hermes o la luz de Helios. Otro detalle que nos gustó son las etapas donde debes volar con las alas de Ícaro a gran velocidad. Son muy divertidas. Trae un poco de variedad a este extraordinario hack and slash. El juego incluye algunos extras. Videos del desarrollo, sesiones de rodaje de motion capture y entrevistas con los desarrolladores. Todo para darte una idea de cómo fue creado el mundo donde juegas. Además podremos desbloquear otros, como trajes nuevos para Kratos o la arena de batalla, para enfrentar a tus amigos favoritos en el momento que decidas. Lamentablemente, la serie no ha demostrado la evolución que todos esperábamos. Sin embargo, estamos ante uno de los mejores títulos de PlayStation 3. Es un juego extremadamente divertido, emocionante y sangriento que dejará satisfecho hasta el más exigente. Seguirás siendo el rey de los hack and slash por mucho tiempo.